¿A dónde van ustedes? De gira artística. Escóndete. ¿Así que van a trabajar? Así es, oficial. Vamos puebleando rumbo al norte. ¿Y ustedes? ¿Qué buscan? ¿Pasa algo? Los maderistas se levantaron en Puebla. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Aquí traen puras porquerías. ¿Es que son cómicos? ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Arre! ¡Órale, palomita! ¡Arre! ¡Arre! Bueno, Procopio, uno más. Ni modo. Eso sacan por andar de sublevados contra el gobierno. Quiso huir. No más te voy a decir una cosa. Yo quiero ver ese dinero aquí mismo. Lo más pronto posible. Mi comandante, ya le dije que no encontré nada. El gobierno sabe que andan reuniendo fondos para llevarse los amaderos a San Antonio. Nuestra obligación es cortar de tajo esa posibilidad. No más falta la muchacha. La hija del impresor. Pues tú verás cómo le haces. Pero ese dinero no sale de San Pablo. Se lo prometo, mi comandante. Encárgate ese. Y a los demás, no me los maltrates mucho, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.